Número 6. Los adquirí para regalárselos a mi madre, quien sufre de sabañones en la época invernal a pesar de estar en casa y con el ambiente cálido de la calefacción. Tiene mala circulación sanguínea, y pensaba que no iban a resultar al ser demasiado finos cuando los tuve en la mano pero me fui por la experiencia propia de tener yo también calcetines un poquito más gruesos que estos de lana merino y son perfectos para estar en casa. Pues sí, a pesar de ser finos, me dice que son calentitos y ya no tiene los pies fríos. Ahora solamente queda que los pruebe en un ambiente más frío como es la calle, en la época invernal y una vez derretida toda la nieve, para decir si son también su hábitat de uso aparte del hogar. Número 5. Es lo que estaba buscando. No son muy gordos para poder meterlos en las zapatillas. Son muy calentitos. Signo de exclamación. Signo de exclamación. Yo tengo un 37 y me va perfecto, pero lo probé con una persona de talla 41 y no le va bien. Así que como mucho diría que el tallaje va entre 35. 38. Número 4. Muy cómodas y abrigadas. Las compré porque me encantaron los colores. Son como tono pastel, y después de varios lavados, mantienen su color intacto. Son algo gruesas, por lo que las recomendaría únicamente para utilizar en invierno y con botas. Zapatillas amplias. Número 3. Los compré para el trabajo y me los pongo con zapatillas de deporte. Son gruesos pero son calentitos y compré el modelo con la flor porque costaban menos, pero es que además son bonitos. Los he lavado y por ahora no hacen bolitas. Son de rizo por dentro aunque no son unos calcetines térmicos como se puede ver en la foto. Muy satisfecha. Número 2. En Andalucía, no tenemos calefacción en la casa, pero el suelo es de mármol, por lo que en invierno hace mucho frío. Es por eso que compré estos calcetines para mantener mis pies calientes. Prefiero gastar algo de dinero en calcetines calientes y estar cómodo, luego enfriarme y gastar aún más o medicinas y sentirme mal. Tengo el tamaño de 42. 5 pies. Y compré los calcetines del tamaño 39. 45. Es de buen tamaño, pero también puedo usar otro par de calcetines debajo. Así que no se ensucie en un día, pero puedo usarlo como zapatillas. Es cálido y cómodo tal como lo anuncian. Número 1. Vienen dos pares de calcetines y un par se lo di como regalo a mi madre porque siempre tenía los pies fríos. Desde entonces no se los quita porque siempre le mantienen los pies calientes sobre todo con el recubierto interior que tienen los calcetines. Además que yo también los uso, son súper cómodos y se ajustan muy bien al tamaño de tu pie. Sin duda muy recomendables, a un gran precio. Tengo clarísimo que cuando se queden viejos volveré a comprar cuatro pares más, tanto para mi madre como para mí.